Amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este, su programa Fusión Rock, a punto de las 5 de la tarde a través de Radio Mexiquense. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan a través de nuestras diferentes frecuencias. Muchísimas gracias a toda la banda que nos escucha a través del 104.5 FM Valle de Bravo, en el 1080 AM Tultitlán, en el 1600 AM en el Valle de Toluca, y también a aquellos que nos escuchan a través de nuestra página en internet www.radioitvmexiquense.mx. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, arroba rm1600am y arroba rmexiquense, para que por supuesto nos hagan llegar sus comentarios y mensajes. Gracias a Poncho Sayagua, quien es nuestro señor operador, le pega sabroso, a nuestra señorita continuista, me está regañando en este instante, pero yo también la quiero mucho. Gracias, Elena Soto, en la continuidad y en los teléfonos, aquí en La Voz, su amiga Ruth Milka. Así que muchas gracias a la banda, y bueno, déjenme decirles que tenemos a Mara con nosotros, la leyenda de Mara, que pues hace algunos, hace ocho días tuvimos al mismísimo Charlie Montana en televisión, ahí en la entrevista, ahí recordando a Vago, recordando a Mara. Entonces, es interesante que ustedes estén con nosotros para que nos platiquen de la historia del rock and roll desde 1974, cómo la viven, cómo la vivieron, y por supuesto, ustedes que tienen toda la autoridad para hablarle a la banda sobre la historia del rock and roll. Pero no, sin antes, rapidín, nada más déjenme decirles que tenemos el 16 de agosto, el SCA Fest, es un evento gratuito, se presenta Secta Cor, no tiene la vaca, la mugrosa SCA, los cínicos sinceros, puerquerama, realidad indígena, Somatic Sound, y esto va a ser en San Pedro, Totoltepec, a las 3 de la tarde. Y el 27 de agosto tenemos la presencia de Jaime López en el Centro Cultural Casa de la Diligencia, Ciudad de Toluca, 7 PM, por si están más que interesados. 15 de agosto, los auténticos decadentes, puerquerama, los tulipanes, caña de azúcar y doja, en un salón ubicado en Avenida Paseo Toyocan, Colonia Universidad, sin número, por si le quieren llegar. Parece que ahorita hay muchos eventos de SCA, entonces bueno, ustedes sabrán a cuál asistir, y Buchaca Fest hasta septiembre, pero pues por si le quieren ir ahorrando un poco, en Cuauticlán, Iscali, la maldita vecindad del Tri, los Dani, los Rebel Cats, Comisario Pantera, Camilo Siete, en la Vida Bohem, Adiós Paris, Cafo, Candy y muchas bandas más. Ellos son Mara, y se van a presentar aquí en Fusion Rock, por favor. Pues saludos, saludos a todos los radioescuchos, a todos los cibernautas que andan aquí escuchando Fusion Rock. Yo soy Toshiro Midori, del grupo Mara. Y yo soy Aldo de la O, cantante y gritante de Mara. Bien, entonces el que le grita a todo el mundo sabroso, ¿no? Sí. Mara, pues ustedes tienen mucho que compartirnos el día de hoy aquí en Fusion Rock. Pues, pregúntanos. Siguen vigentes, ¿no? Desde 1974 con respectivas transformaciones. Exactamente. A ver, cuéntenos, cuéntenos la historia de Mara. Pues es que muchos, este, estamos hablando precisamente de mi comadre, este, Charlie. Este, la situación es de que Charlie llegó en los ochentas con un regalo de inframundo. Ajá. Y empezamos a hacer ruido, llegó en el momento exacto, pero pues los tiempos van cambiando y van generándose tendencias, este, proyectos muy personales. Y él inició su carrera, este, de solista, después de que hubo un, una separación de él por algún tiempo. Ajá. En la segunda saga, en la segunda temporada de Mara fue cuando entró Aldo de la O con nosotros, que viene trayendo todavía más fuerza. Pues, pues, agarrando, ya sabes, a la juventud de aquel tiempo y nosotros reciclándonos. Ajá. Y, pues, ahorita estamos en la, en esa misma, en esa misma situación. Este Aldo está de nuevo con nosotros. Y, pues, el equipo, la, la máquina de rock and roll, pues, viene todavía siendo más apoyada con otro chavo también en la guitarra. Ajá. Pues, ahora, a ver, Aldo, cuéntanos un poco acerca de, de, de lo difícil, pero finalmente de lo, del orgullo que da el mantener un proyecto, una banda como Mara, y que ustedes precisamente están aquí, afortunadamente, para poder compartirnos esta experiencia. Pues, mira, este, muchas veces la pasas también que no tomas en cuenta si es difícil, no lo sientes, no lo sientes porque es parte de, de lo que te gusta hacer, sí, entonces, pues, no le veo mucha dificultad. Además de que, como siempre lo he dicho, yo fui seguidor de Mara. Está padre, ¿no? Ser fan y luego ya formar parte de. No, también el guitarrista es Chagustín. Desde Charlie Montana, o sea, yo seguía Mara en las tocadas. Ajá. Me gustaba ir a verlo, entonces, llegó un momento en que yo dejó mi banda de heavy metal de la que estaba trabajando, y audicionó para Mara, y me quedó. Bien. Entonces, dije, bueno, gracias, Charlie, por este salido, porque, o sea, me dejaste el espacio para entrar yo. Bien. Sí, porque, pues, tío, yo siendo fan y después parte del grupo y como frontman, o sea, es algo que, pues, no lo ves difícil. Lo disfrutas. Ahora, ustedes eran conceptualizados como el llamado rock urbano. ¿Sigue esa historia o cómo? Pues, nos tocó, nos tocó esa, esa, ese boom, ¿no? Con todo lo ochentero en aquel tiempo. Pero, pues, somos un, un hijo exactamente, pero con muchas grandes diferencias. Desde el modo de vestir, desde el modo de tocar. Teníamos varias tendencias más hard y lo incorporamos también a los rhythm and blues, tipo Rolling Stone. Entonces, con las letras y todo esto congeniado, presencia y lo que ahora le llaman look y diseño de imagen, pues, en aquel tiempo nosotros lo hacíamos a la, a la Viva México. Y causamos ese, llamar, esa convocatoria en esa generación. Pero, como digo, hemos estado reciclándonos, reciclándonos, sabemos los tiempos que estamos pasando. Estamos viendo que el rock, este, nacional, pues, ha quedado en un letargo. No sé si, bueno, esa es mi opinión personal, en nuestra opinión personal. Llegamos después de 18 años. Estuvimos trabajando en proyectos, producciones y otras cosas, pero llegamos después de 18 años y con mucha tristeza, ¿eh? Con mucha tristeza llegamos a los escenarios y están en las mismas. Sí, no han visto la evolución. No hay evolución, no hay evolución. Bueno, yo en lo personal, yo cuando la separación de Mara, yo me retiré por completo de la escena. O sea, me dediqué a mi trabajo y, este, y realmente para mí también fue un poco más fuerte, porque regreso después de 21 años, 22 años, y me encuentro con que, pues, no, no igual, sino hasta un poco más deteriorada la escena. Es lo que, como lo mencionaba a otros hijos, ahorita yo en lo personal estoy tratando de, pues, mostrar una imagen como, como vocalista, con el mismo concepto que siempre ha manejado Mara, que es un vestuario, una, 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 algo, una imagen. ¿Producción, no? Una pequeña producción, este, trato de ensayar, este, no sé, hasta uno que otro bailecillo para... Ajá, ahí se pone frente al espejo. Ajá, 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 ajá. Sí, de verdad que sí, ¿no? Porque digo... Porque el público lo merece, ¿no? El público lo merece. Ese es lo que se ha perdido, se ha perdido esa... Atención. Atención, ¿no? Ese formalismo, ¿no? Yo creo que cuando uno ama lo que hace su profesión, se esfuerza. Yo creo que, este, pues, cuando vas a alguna fiesta o al trabajo, tienes que ir presentado, tienes que ir bañado, este, bañado, este, lávate los dientes, ensayado, ¿no? Pero, pues, hemos visto esa falta, ¿no? Y tristemente vemos que muchos viven en un letargo, ¿no? En una panacea así de que superstars, pero, pues, hay que seguir yendo a comprar las tortillas a la esquina. Entonces, si verdaderamente son stars, si verdaderamente son lo que cobran, pues, deben de llegar y mostrar un espectáculo, porque el rock es también una expresión cultural, es un arte. Entonces, yo creo que nosotros cuando, siempre que hemos estado, tratamos de hacer, o sea, sudar la camiseta. Entonces, amamos el rock and roll, amamos, vivimos, porque hay gente que vive del rock, hay gente que vive... En el rock. En el rock. O para el rock. Para el rock. Y esos somos nosotros. Ahorita llegan los grupos y si no les pagan, no tocan, ¿no? Y luego los lugares deplorables, igual, todas las situaciones. Entonces, nosotros estamos retomando de nueva cuenta las calles, las calles, las nuevas generaciones, porque estamos cayendo como agua fresca, ¿no? Antes yo me acuerdo, ¿te acuerdas? A lo que digamos, digamos, está tocando, pues, no sé, está tocando el tri, está tocando, pues, enigma. Había una diferencia entre los grupos. Entonces, dije, está tocando tal, pues, ¿qué no es tal? Ah, no sé, ya tocó, está tocando tal, ¿a poco? Pues, suena como tal. Entonces, no hay una... Copia, no hay identidad. No hay identidad. No hay una identidad. Ahora, ¿cuál es el motivo que después de tanto tiempo, regrese Mara, ¿no? Regrese para presentarse a Tela... Es que, mira, cuando se desintegró Mara, fue porque andábamos precisamente en el camino como andan muchos. Yo caí en la drogadicción, yo caí en el... mordí polvo. Y, ¿cómo se llama? Se quedó inconcluso. Es más, Mara no dijo jamás adiós, ¿verdad? No dijimos adiós. Entonces, este... Pues, gracias a este Charlie Montana nos volvimos a juntar, dimamos asperezas, nos presentamos en el Vive Latino. En 2011. Entonces, en 2011 estuvimos presentándonos en provincia y vimos hasta cierto punto la necesidad de cerrar ese ciclo en el cual no habíamos terminado musical y como perspectiva, pues, de visión, ¿no? Como agrupación. Pero Charlie ya tenía su carrera, tiene su carrera como solista. Entonces, había mucho choque, entonces, pues, apareció, pues, este aldo y estamos cerrando este ciclo. Este año queremos cerrar ese ciclo. Acabamos de sacar este nuevo material en lo que nuestra literatura, nuestras letras, hablan precisamente de ese cansancio. Entonces, estoy harto, te subes a las combis y oyes reggaetón. Este, en las, en las, en las, en las colonias oyes charanga. Prendes la televisión y música banda. Y luego, vas a las tocaras de rock y utilizan las baladas de los terrícolas o no sé de quién. Y las ponen arriba de rock y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y dicen, no, pues, hay que, hay que llegar. Y estamos yendo de nuevo a la secundaria. Estamos yendo de nuevo a las calles, lugares públicos. Nos paguen o no nos paguen. ¿Por qué? Porque amamos el rock y porque nosotros queremos hacerlo. Ustedes tocaron en hoyos funkis, onda que quizás ahora mucha banda ya no sabe ni qué es. No, ya no quieren tocar, ya no quieren tocar. Pero bueno, está muy raro el ambiente, pero, ¿sabes qué? Yo lo llamo, este, prostitución. Ahora, hay que analizarlo, ¿no? Este, la palabra prostituirte es vender algo, ¿cómo se llama? Comercializar con algo, algo, este, que se debe de dar. Pues, te vendes, vendes tu ideología. Exacto. Porque hay muchas bandas que, por ejemplo, han venido al programa y han comentado que a veces ya, con tal de formar parte de un espacio, ¿no?, reconocido, pues ya tocan. O hacerse popular o popular. O hacerse más, ajá, populares. O bien, pues a veces soportan que el audio no esté bien, o sea, de buena calidad, el escenario, lo que sea. Y ellos dicen, con tal de tocar y que me conozcan. Eso es prostituirse. Y eso no es valorar lo que ellos tienen como grupo, ¿no?, también. Ese sí, bueno, en ese aspecto sí tiene razón, pero ya ahí es como que un jalón de orejas para los organizadores. Ah, sí. A veces hasta un cable puede hacer la diferencia en que el equipo suene bien o suene mal. O un foco puede hacer la diferencia en que el grupo luzca o parte desapercibido. Y muchas veces las bandas, con tal de tocar, como tú dices, para ganar un espacio, muestran un show que posiblemente con un buen equipo hubiera resaltado más ese grupo. Sí, tiene que cambiar la mentalidad para cambiar la actitud de... Y es un todo de bandas, organizadores. Así es. Y público. Sí, sí, se preocupan más por lo que ganan que por mostrar lo que verdaderamente se está haciendo, ¿no? Así es. Vamos a analizar la situación más adelante. Ok. Para escuchar la primera rola. No, no, llámenos. Ay, saben qué, vamos ya. Sí, sí, yo, total. Oye, nada más mencione la alineación de Mara para que la banda... Bueno, este, Toshiro Midori, un servidor, está también... Agustín García, en la guitarra, Marcos Ábalos, el abulón, en la batería, y Ricardo García Mara, en el bajo. Y Aldo, el camarón, en la voz. Vientos, bueno, pues hay que mimetizarse ahorita en este instante. Vámonos con la primera rola que ellos mismos van a elegir en este instante. La 1, la 1, 100%. Ah, pues ya fue rápido. Mientras tanto, les doy los números telefónicos, 01800-590-3000-275-5627, mensajes de texto, 7224-43600, ya lo saben, arroba rm1600am y arroba rmexiquense. Ustedes conocen a Gerardo Díaz Morón, pues aquí está con nosotros para tuitear nuestra foto. Con todo gusto, vámonos a esta... Ellos son Toshiro y Aldo, de el grupo Mara, que ellos surgieron en 1974. Están ahora aquí con nosotros, y pues nos están platicando su experiencia, su visión acerca del rock hoy en día. Y también quisiera presentar aquí a los compañeros que acompañan. Bueno, pues está nuestro cineasta aquí, Gerardo Corona, que está preparando un video documental, precisamente de todo lo que estamos platicando. Estamos capturando mucho material antiguo, porque muchos creen que Mara fue una explosión nada más ochentera, ¿no? Nosotros estamos desde los 70's. Entonces, vivimos muchas situaciones bien tremendas, y él está capturando todas esas escenas, fotos. Y estamos convocando a todos los maraniacos para que si tienen alguna foto. Nos hemos dado cuenta que llegan con los tatuajes, o sea, qué bueno. Bueno, yo soy fan también de varias bandas, ¿no? Sí, no me van a... Pero no me tatúo el nombre de la banda. Pero sí, sí. No, lo que pasa es que se lo tatúan, se lo tatúan en partes medio... Ah, caray, no me digas. ¿Has visto tatuajes? Sí, claro. Mara, poderoso, mara, de presión. Mara, oldie. Oh, oldie, que se nota presentar al compañero también. Y aquí está mi compadre, también él es músico. Con él me inicié tocando hace, cuando teníamos 12 años, 13 años. Él es baterista, es maestro de música, toca música de jazz. Ha tocado con muchas bandas acá. Pues acompañando y en producción también, dirección artística. Arturo Castillo, el piolín, el piolín. El piolín, a sus vientos, bueno, pues. Ahora, precisamente platicanos, ¿cómo fue que surgió el nombre de Mara? ¿Cómo es que precisamente hoy se sigue manteniendo? Y tantos seguidores que los tiene presentes, ¿no? Sí, primeramente es un calograma, como decíamos. En aquel tiempo, en los 70's, estaba un repintista que se llamaba Arturo. Entonces, las letras del nombre son las iniciales de cada integrante. Marcos, Marcos Sábalos, el abulón es la M. Después seguía Arturo, la A. Ricardo Mara, que funciona la R. Y un servidor que yo, mi nombre verdadero es Antonio Sori. Entonces, mi seudónimo es Toshiro Midori. Bueno, ya no soy Toshiro Midori, pero ya soy Toshiro Godzilla. Godzilla, ya, ya cambié. Ya soy Godzilla. A todos los reptilianos que nos están escuchando, soy Godzilla. Godzilla. Hay un saludo aquí a nuestro amigo Pedro, o comúnmente conocido como Johnny Osiris. Él es conductor de deportes de tal mexiquense, pero él nos escucha. Nos está escuchando porque quiere saber del rock and roll y, sobre todo, pues, conocer la historia de Mara. Sí, entonces él tiene varias variantes, interpretaciones, significados. Entonces, ese es el significado que nosotros tomamos. Muchos dicen, no, pues, es que Mara es un animal, que es una bandadora de los salvatruchos, y no sé qué tantas cosas. Y también es una palabra bíblica y tantas cosas, ¿no? Pero, en realidad, el nombre se formó por eso. Bien, ahí está el origen. Ahora, ustedes iniciaron con la idea de qué mensaje darle a la banda. ¿Cuál era su objetivo a través del rock de Mara? Bueno, como dice este Aldo, nosotros nacimos precisamente a base de un concurso en los 70. Se organizó por televisión del Instituto Politécnico Nacional. Hubo un concurso allá en Tula, Hidalgo. Un programa que se llamaba Rock en la Cultura. Entonces, ¿te recuerdas? Es muy joven. No tanto, pero más o menos por ahí iban haciendo. Y fuimos, ganamos el concurso. De hecho, en aquel tiempo nos pedían como requisito una role original y un cover de los Beatles, que se llamaba Con la Ayuda de Tus Amigos. Y gracias a Dios en aquel tiempo, pues, salimos ahora sí triunfantes y de ahí se vino todo. De hecho, hay grabaciones en Canal 11 y queremos recuperarlas también. Eso fue la situación. Y nuestro propósito, nuestra visión hasta la fecha, es ser creativos, darse reflejo, monitores suburbanos de lo que acontece a diario. Entonces, cuando nosotros estamos volviendo, estamos queriendo retomar nuestras vivencias, lo que está aconteciendo, monitorea toda la problemática, todas las situaciones que están sucediendo. Este ya lo puedo explicar desde las letras. Ándale, porque hay unas poderosas, el beso de la araña. Eso está bueno. Este beso de la araña, que es una canción así medio depre, medio down, como para estar acompañada con un whisky, un tequila. Madre santa. Y una bolsa de, un paquete de galletas para cortar las venas. Marías, Marías. Tenemos este corazón herido, que también es una balada rítmica, pegajosa y pegadora. Y temas sociales, ¿no? Como por ejemplo, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado, que es un grito de fiesta para todos los que hacían que lleguen el sábado. Me quiero emborrachar. Sí, me quiero emborrachar. Es un himno. Es un himno de bar. Es para cantar en el bar bien rico para todos los amigos. Hacemos himnos también. Ajá. O sea, los músicos que... Diciendo salud. Los músicos que este... Ahí vas a tocarte. Digo que luego aprovecha la situación. Chéquense nomás. Entonces el coro dice... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Me quiero emborrachar. En la cantina chupar. Cotorrear con mi chava y luego irme a... A ver, espérame. Aquí está la letra. Y el coro dice... Aquí está la letra. Bueno, por... Ahí por si hay niños escuchando. Ponle otra cosa, pues ya total. No, bueno, pues así es el rock. Es neta. Dice lo que se siente, lo que se vive. Y eso es lo que se ha perdido, ¿no? No estoy en contra del romanticismo. Soy de esos amantes que todavía me gusta llevar flores. Pero allá ni flores llevan. Llegan con sus monas. ¡Ay, te voy a una de guayaba! Yo no me imagino un beso a ese sabor, ¿no? Es que antes era la frase de sexo, drogas y rock and roll. Ahora es sífilis, mona y reggaetón. ¡Ay, no! Ya la vida cambiaron. No me quedo con el pasado, ¿no? A ver, háblenme discográficamente. ¿Cuántos discos tiene más? Son 10 discos, son 10 discos. Hay uno volando de producción independiente que es para coleccionistas. No está aquí. No está aquí. Ese disco de coleccionistas lo grabamos en los 70s. Posteriormente en los 80s se grabaron cuatro discos con Charlie Montana. Cuatro discos con Charlie Montana, otros cuatro discos con Aldo y el quinto que es este. Este es el quinto. Con Charlie Montana se grabó el Ficheras del Rock, que por cierto cambiamos la portada, pero aquí esta es la portada original. Esperando la noche, el Camaleón y el que falta que es este reclusorio, Tepepan, que grabamos en el reclusorio femenil. Posteriormente grabamos con Aldo el 15 éxitos, el, ¿cómo se llama? El borracho en el gabacho, el maniquí y ahorita este otro que es el 100% Rock. Y faltó Alócame con tus piernas. Alócame con tus piernas también. Bien. La banda, el que quiera conseguir los discos a manera de... Bueno, ahorita quizás, quien no los conozca, a lo mejor ahorita diga, ah, va, entonces yo quisiera tener los discos de Mara, ¿cómo los pueden conseguir? ¿Respectivo a Chopo? En el tienda de Chopo, sí, con el Rolly, con nosotros cuando nos lleguen a ver en alguna tocada. Y parece que hay un escuelo en Mix-Off. Ah, va, se puede por allá. En las tiendas de Mix-Off ya está toda la línea de Denver y ahí están los discos de Mara. Sí. Pero cuando éramos jóvenes. Ay, mira los jóvenes. Estábamos guapos. No sé si se nota el esponjón de cabello, ¿no? O sea, 15 años éxitos rebeldes, ¿no? Sí. Rebelde, hipócrita, ¿qué tal? Sí, sí. ¿Videos? Hablemos de videos de Mara. Pues ahorita te estamos haciendo, mira, estoy muy en contra yo de hacer algo mecánico, ¿no? En este tiempo. En aquel tiempo, pues, no había tanta producción como ahora, pero quiero que ahorita lo retro, este, volver, bueno, en todo, en todo movimiento ahorita, en la pintura, en la escultura, en todas las artes, en las modas, en las grabaciones, los instrumentos. Entonces, que está veniendo una, regresando, este, pues, esa, esa nueva, esa vieja nueva onda, ¿no? Entonces, nosotros estamos, pues, no colgándonos porque somos honestos con nosotros mismos. No estamos siendo, este, que me gusta esta guitarrita y suena así porque me gusta, ¿no? Nosotros nacimos con esos sonidos, con los aparatos de bulbos, esos aparatotes que cargábamos en aquel tiempo. Así que cargábamos los custom, cuando empezamos a salir los transistores y, pues, todo eso, ese, ese tipo. Y, pues, muchas situaciones de ese tipo de combinaciones. Pero, pues, estamos convencidos que el buen vino, entre más añejos, sabe mejor. Es lo que yo les digo. Nosotros somos como el buen vino. Bien, pues, cada vez mejor, ¿no? Cada año. Ahora, próximamente van a tener la presentación del disco. Ah, pues, aquí queremos hacer pública, pues, la invitación aquí a Ruth Milka, que este, sea nuestra madrina. Madre santa. Y, pues, se puede, sabemos que tiene muchos compromisos. Tiene muchos compromisos y que, pues, no sé, si le pegue su marido. Ahora, tengo cara de casada, ¿no? No, porque ya no se sabe, ya no se sabe. No, porque te ves feliz. Soy feliz. No, dependiendo de la respuesta, diremos. Ni marido ni hijos, feliz. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿cuándo es? ¿Dónde hay? ¿Por qué? ¿Para qué? En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que está ubicado en el Circuito Interior y San Cosme, cerca del metro normal. Cerca del metro normal. El sábado 26 de septiembre, sábado 26 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde. ¿Es la entrada gratuita? La entrada, pues, más que nada, pues, está abierta. La gente que quiera, este, llegar, vamos a estar regalando, vamos a estar dando, este, los pases para, este, toda la gente. Queremos que, que sea confirmada, va a estar el cupo limitado, no es el lugar. Sí, no es atascar al Ibai, ¿no? No, 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 no. Queremos que vaya gente que verdaderamente nos, nos siga. Y más que nada, los, perdón, los pases que queremos regalar es que, que haya un compromiso de que van a asistir, porque, lo que, ok, la entrada es libre, pero con ese pase, pues, se van a hacer, van a tener acceso, van a tener un consejo especial. A un pequeño kit, de parte del grupo. Digamos que no es un pase, un boleto. Un boleto. Ahí les va su pase, no sean así, si no van a, se van a atascar, ¿verdad? No sean los pases de la selección. Se van a formar hasta tres veces. Ok. Pues, vamos a dejarnos con esta idea, porque es momento de irnos a un corte, están ustedes en Fusión Rock. Ahí está, con Tepli. Continuamos con más, totalmente en vivo, aquí nuestros amigos de Mara se están poniendo de acuerdo con Gabriel y quedándole un cartel. Si gustan carteles, aquí tenemos, ¿no?, aquellos quienes son seguidores, quienes van a ser los próximos seguidores, pues, tenemos carteles de Mara para que se les lleven directito a su casa. Y, aparte de, pues, hablar de especies de regalos, muchas gracias a Armando de DadaX, quien me hizo llegar una playera sabrosona. Como, bueno, ya me hizo llegar como tres, ¿no?, cuatro. Cada aniversario de su espacio, de su foro cultural, pues, me hacía llegar una playera sabrosona, chida. Entonces, pues, ya sabrá que me la pondré en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias por estar siempre presente, mi queridísimo Armando. Y, pues, vamos a continuar con más saludos al mismísimo Luciano de la banda Conjuro. Pronto estará aquí con nosotros en Fusión Rock en una entrevista. ¿Vientos? Bueno, déjenme mandarle saludos a la banda que nos está escribiendo a través del Twitter. Y, por ejemplo, bueno, aquí ya subieron nuestra foto, nos están felicitando. Yoselin Benítez, también, pues, que le quiere mandar un saludo a Ruth Milka. Me encanta como conductora. Muchas gracias, Yoselin. Y saludos a Diego Morales, Juan Carlos y Dirección de Cultura, que ahorita nos están siguiendo y a la vez escuchando. Y, bueno, pues, esto se está trabando. Pero muchas gracias a ustedes que nos siguen a través de arroba r mexiquense, arroba r1600. ¿No? Ahí me parece toda la banda. ¿Quieren mandar algún saludo antes de que se nos olvide? Pues, a la banda de acá de Toluca, Mentefe, al Pajaritos, por si nos están escuchando. Iba a venir. Yo le dije que iban a estar aquí. Sí. Con todo gusto, sí. Pero a nosotros también nos dijo que iba a venir, pero... O sea que nos miente. Mentirosón. Gracias. Sí. Y, pues, a toda la banda que nos esté escuchando. Sí. Pidiéndole que, pues, ha habido muchas, este... Volvemos a lo de los organizadores. No estamos, este... Conscientes de que hay muchas chavos que quieren vernos tocar. Pero, desgraciadamente, estamos expuestos a las invitaciones de los organizadores. Somos como grupo, este, estamos expuestos a que nos, a que nos, este, nos, este, nos roben, nos chantajen, nos paguen y nos paguen. Que nos ha llegado a tocar, que nos invitan y llega el momento de subir a tocar y eso nos pasó por estos rumbos. Hay muchas organizaciones de subir. ¿En una villa? Sí. En una villa. Por allá. En esta vida. En una villa. En esta vida. En esta vida rocanrolera. Entonces, pero, les decimos a los organizadores que estén interesados, pues, se pueden contactar en... ...al... ...el... ...5114-4149, con tu libro... Directo, conmigo directo. Sí, o por el Face, nos pueden mandar un mensaje al Facebook, Mara Rock, o a mi Facebook, Aldo de la O. O igual al de Ricardo Mara. Nos pueden contactar, porque, bueno, no es ningún problema, como muchos piensan que estamos cotizados, que somos rockstar, no. Nosotros somos rockstar los 25 minutos que nos subimos a la tarima Bajando, solo estos 5 minutos de fama Y se acaba La vida del rockstar y el glamour Yo creo que en México no existe Aparte de Mara, ¿qué más hacen? ¿En qué más están trabajando? Bueno, yo estoy en una situación activista Estoy en pro de la vida Estoy metido en dar ayuda a gente que anda en problemas de drogadicción Por medio de centros de rehabilitación Y andamos metidos en eso Consiguiendo ayudas para todo ese tipo de gente Y pues también si te encuentras en problemas de drogadicción Nos hemos dado cuenta de que llegamos a las tocadas también ¿Ves a la banda? No, no, ya no va a oír Sí, la gente de hasta adelante Pero a los organizados no les interesa Yo les he dicho a los organizados Es que no te das cuenta que están vendiendo ahí la droga Y todo lo que pasa Entonces hay una falta de conciencia Pero el rock no tiene la culpa Yo estoy en pro de que el rock sea verdaderamente cosmo Pero creo que todo lo que mata, todo lo que perjudica al ser humano Pues no tiene calidad en cualquier actividad Qué mejor que tener la experiencia El haberla vivido, sufrido Y proyectarla a la banda Exacto ¿No sabes qué? Pues déjalo Igual te vas al hoyo Mejor sigue disfrutando Síguenos Que se lleve a cabo la catarsis La identidad Con nuestras rolas Con la banda Pero no te hagas daño ¿No? Pero algunos Pues desgraciadamente Pues sí se van por ese mal Yo también trabajo en unos grupos de ayuda Para la gente que también tiene problemas de sobrepeso Baja de costuma ¿Sí? Soy su profesor de fitness Ah, pues vamos a verlo ahorita La vida consejería Doctor corazón Soy doctor corazón Consuelo Ministerio corazón Viuditas Consuelas viudas Separadas, divorciadas Gabriel tiene su suprimente ¿Qué importa que sea hombre? También, también tenemos una palmadita Varidos Varidos golpeados Varidos golpeados Abundan Pobres hombres ¿Verdad? Pobrecitos Ándale Pues bueno Joshua García Saludos a Ruth Milka Y a Mara Nos gustó mucho su música También Lucy Mena De Catepec Saludos a Ruth Milka Y a Mara Aquí estamos como cada semana Escuchando Fusión Rock Gracias ¿Cuál sería el mensaje Que le quieran dar A la banda De Fusión Rock Ustedes Que ya llevan Una larga trayectoria Experiencia Aquellos que apenas Quieran formar una banda Aquellos que ya la tienen Y sufren del estrellitis Pues Primero Que estudien Que estudien Para que su composición Tenga un poco más de forma Que estudien Que se empapen de rock and roll Que busquen variedad Variedad de bandas Para que no caigan en la imitación Que tengan identidad propia Y ya la temática Ya es cuestión de ellos Se trate de heavy metal Se trate de rock urbano Pero siempre con una identidad propia No tratar de ser copia de Exacto ¿Sí? Muchas veces la gente Si te etiqueta Es que tú te pareces a Ah, claro Que te pareces a Axel Ross O sea Sí Pero ellos No Tú no busques esa copia ¿Sí? Ah Honestidad Honestidad Originalidad Honestidad Ser honesto Nosotros Nos subimos Y si nos movemos Porque es honesto Es honesto Estaba viendo Ayer el partido De la América De Super Equipo América El señor operador También le va a la América ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Cálme! Se llevan en el hecho Todos llevan en el hecho Y veíamos como los jugadores Estarían unos zapatos De fútbol Y me hizo recordar Que en el 74 75 Yo usaba Y me subía con mis zapatos A tocar FUSH Se veían panas No No ¿En qué tiempo ni existían? A lo que voy a ser honesto ¿No? Lo que se te antoja Es ser neta Ser neta Perseverancia No te canses Va a llegar el desánimo Te vas a caer Levántate Perseverancia Perseverancia Nosotros nos hemos perseverado Y vamos a seguir perseverando Y hacerlo con amor O sea Con esa profesión Con amor Porque todo lo que sea Con amor Prospera Y bandas Bandas que empiezan También Perdón Estamos Tratando de empezar Una etapa De productores Vamos a empezar A producir eventos Tocadas Como La presentación Bandas Que nos quieran Hacer llegar Su material Que estén Interesados En participar Con nosotros No llamemos Teloneros No abridores Sino parte De una Una organización Para tocar Pueden hacernos Llegar Su material Personalmente Cuando nos vean En una tocada O por el Face Estar conectados Y crean Que con nosotros Tienen una oportunidad Y una Un escaparate Ok Bueno Pues la banda Que los está Escuchando Ya tienen el contacto Por si quieren Trabajar Colaborar Formar parte De Pues otros Toquines Que se vean pronto En la presentación 20 26 de septiembre El sábado 26 de septiembre A partir de las 3 de la tarde Vamos a estar aquí Por medio de Romilka Que nos esté Dando Regalando Una lista de invitados Todos los que quieran Ir de aquí Para allá Van a ser bien recibidos Vamos Pues tenemos Una Pequeña Gran sorpresa Solamente para ese día Los que vayan a estar En ese día Y los que quieran Ir con todo corazón A apoyarnos Y pues que Dios bendiga A toda la banda Que no se peleen Y que busquen el amor Que es lo más Que lo busquen Y que lo hagan Que lo busquen Que lo compartan Con más responsabilidad You know Pues Mara Gracias Aldo Mil gracias Por haber estado Con nosotros Aquí en Fusión Rock Gracias Y bueno pues Llevamos 17 años Al aire Y ustedes tenían Que estar aquí ¿No? Aquí en el programa Gracias Y bueno pues A todos ustedes Muchas gracias A la banda Que nos Escucha Y escuchó Y seguirá Escuchando miércoles Tras miércoles En punto de las 6 de la tarde A través de Radio Mexiquense Nos vemos con la última rola De Mara Así que ya recuerden Tenemos aquí sus posters Para la próxima semana Y vamos a estar anotando Los nombres de los invitados Así que Mil gracias A Poncho Sayagua En los controles técnicos En la continuidad Selene Soto Aquí en la voz Ruth Milka Gracias a Gabriel ¿Cómo se titula? ¿Cómo? ¿Te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Mara Fusión Rock Bien ¿Cómo te voy a olvidar? Pues muchas gracias ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Gracias!